Hablemos un poco acerca de cómo las inteligencias artificiales impactan en cómo trabajamos y el cómo nos relacionamos con las computadoras. Y lo digo porque por supuesto que siempre que se habla de este tema, sale el famoso comentario de que nos van a reemplazar, porque si hay que hablar de que esto es una realidad, las inteligencias artificiales logran que gente con menos capacidades pueda hacer lo que ahora yo sí, porque yo lo estudié o yo lo trabajé. Pero en últimas también de eso se trata la tecnología de democratizar el acceso a todo aquello que se genera con la tecnología. Pero hay algo ahí acerca de la percepción de ese nos van a reemplazar, que yo creo que vale la pena trabajar un poquito más como el mero hecho de que el cómo va a ser ese reemplazo. Hay gente que parecería que tiene como que este miedo de que un día está en la oficina trabajando y llega un robot y les hace aquí en el hombrito. Oye, ya es hora de que te salgas o algo así. Cuando la realidad es que no es tan así, porque las inteligencias artificiales tienen algo detrás de lo cual hay que platicar. Hablemos un poquito de el costo humano detrás de las inteligencias artificiales. Puede que ustedes con los cambian esta historia, pero en caso de que no la tengan tan presente o ya no la recuerden, hay un cuento con el cómo Amazon Go metió las patas. ¿Qué es Amazon Go? Dirán ustedes. Bueno, es un súper súper donde no hay ni cajeros ni cajeras. Tú entras y agarras cualquier cosa ahí de un estante y te lo llevas a la casa. Y como sabe quién eres tú a la hora de entrar y sabe qué fue lo que agarraste, ahí está el cobro. ¿Cómo funciona? Pues según el cómo te supervisa, porque hay cámaras y el cómo agarras las cosas y con el uso de inteligencias artificiales. Así es como sabe qué es lo que agarraste y de ahí te lo cobra a tu cuenta de Amazon. Amazon Go es un servicio hermoso que en últimas no funcionó tan bien, pero parte del motivo por el cual no funcionó bien es porque el cómo estaban implementando esas inteligencias artificiales tenía problemas y salió a luz que las inteligencias artificiales realmente eran personas viendo las cámaras que estaban ayudando a las inteligencias artificiales o de plano ingresando el dato por su propia cuenta. Gente en la India, lo cual en inglés llevó a la broma de que hay es actually Indians y de paso de hay un poco de cómo es posible que esto haya sucedido. O nos deja con la paranoia del dónde más están usando seres humanos que nos dicen que son inteligencias artificiales. No es esto por si es una noticia y hay que platicar mucho acerca de por qué sucede y dónde vino y cómo fue que llegamos a este momento. Pero yo creo que hay que hablar un poco acerca de él. Qué significa que existan estos seres humanos detrás de una inteligencia artificial? Yo aquí podemos hablar un poco más a fondo del cómo es que las inteligencias artificiales requieren de seres humanos para funcionar. Porque si lo pensamos en que una computadora está prendida rindiendo el servicio del que luego alguien consume como si fuera una inteligencia artificial, no llega de la nada. Hay un costo humano para generarlo y yo quiero analizar esto. Veamos las fuentes de estos costos humanos. Veamos el de dónde vienen los seres humanos detrás de estas inteligencias artificiales y por qué estamos aquí. Porque lo primero que hay que tomar en cuenta es que las inteligencias artificiales no se entrenan solas. Hay que tener presente que detrás del cómo funcionan y detrás del cómo se crean, pues hay que enseñarle a las inteligencias artificiales y las inteligencias artificiales son mucho trabajo. Muchas personas se le dedican mucho tiempo a que los datos estén bien curados, bien organizados, bien analizados. Y si GPT viene de una tecnología que se llama transformer, que toma los datos menos organizados, pero aún así requiere de que alguien de muchos modos planea el que se le va a enseñar o sea nomás recabar los datos ya es un chingo de trabajo. Pero hay que considerar que si tan útiles son las inteligencias artificiales en reemplazar a los seres humanos, entonces servicios como el Amazon Turk, que si no lo conocen es un servicio hermoso, ya no serían tan famosos. Hablemos del Amazon Turk para la gente que no lo conoce. Este es un website donde tú vas y haces micro chambas. O sea, tú llegas y te hacen un pedido pequeñito de, por ejemplo, cataloga estas tres imágenes y ya y te pagan centavos de dólar por eso. Y si le dedicas todo el día, pues harás dólares. Funciona, funciona de hecho muy bien. Y mucha gente usa el Amazon Turk para tener el Mechanical Turk para tener muchas cosas andando que requieren de seres humanos porque no hay computadores que puedan solucionar estos problemas. Pues si las inteligencias artificiales fueron tan buenas para reemplazar estas micro chambas automatizadas, de paso, ustedes creerían que el Mechanical Turk iría de salida. Pero no resulta que desde la era de las inteligencias artificiales la estadística es que más gente lo ocupa. ¿Por qué? Porque ahora lo usan para entrenar inteligencias artificiales. O sea, se le pide ayuda a muchos seres humanos para que esto conecte. Y si todavía no me la compran con esta, veamos el servicio de ReCAPTCHA. Que de paso, por si no lo tienen presente, ReCAPTCHA es esto que se usa para validar si tú eres un ser humano o una computadora. Y puedo hablar largo y tendido acerca de Luis Von An, quien se inventó en los CAPTCHAs. Pero aquí el punto es que los CAPTCHAs y los ReCAPTCHAs son un negocio que le pertenece ahora a Google para digitalizar o validar digitalización de imágenes que tengan que ver con aquello de lo vial. Hay un motivo detrás de por qué estamos seleccionando semáforos o conos y hidrantes y estas cosas. Y es que cuando estamos haciendo esto, estamos ayudando a educar a inteligencias artificiales para que mejoren con el cómo se relacionan con la vía. ReCAPTCHA reporta algo así como por los millones de requests por mes. O sea, hay mucha gente que está usando el sistema de CAPTCHA y ReCAPTCHA. Por consecuencia, estamos educando constantemente esas inteligencias artificiales. Y esto no ha parado desde la era de las inteligencias artificiales. Entonces, ahorita hay dos modos en los cuales podemos comprobar que hay muchos seres humanos detrás del educar a las inteligencias artificiales. Piensen ustedes cuántos más habrá en otras situaciones y en otros momentos. Ahora, si vamos a analizar el costo de lo que se necesita para entrenar las inteligencias artificiales, voy a dejar una tercera propuesta de trabajo humano que yo sé que esto es más como un regalado argumentativo, pero igual lo quiero dejar ahí. Y es que las inteligencias artificiales también, a fin de cuentas, pues tienen que aprender cómo es que se hacen las obras humanas para emularlas. O sea, si queremos que una inteligencia artificial nos dibuje un nuevo Picasso, pues tienen que aprender de todos los viejos Picassos. Y eso, si lo piensan, también es trabajo humano. O sea, a fin de cuentas, las obras de arte o las piezas de las cuales aprenden, pues son una cantidad inmensa de manos o de personas o de horas, hombre y obras, mujer y de tiempo que se puso ahí para que se hagan esas piezas. Y de ahí aprendieron y lo admiten y lo saben. Open AI en algún momento salió a comentar de que necesitaba de esas piezas con derechos de autor para poder aprender bien cómo se hacen. Así que ahí tenemos tres fuentes que nos comprueban que estas inteligencias artificiales es evidentemente claro que requieren de seres humanos para que funcionen titiriteros y titiriteras. Y esto es porque yo no estoy queriendo hablar de lo más evidente, no más porque quería arrancar con esto que causa un poco más de shock. Wow, sí, es verdad, hay que educarlas. Porque también está lo más presente. O sea, estas inteligencias artificiales de por sí, por su propia cuenta, también necesitan de que se programen. O sea, no se escribieron solas. Y yo sé que vienen ideas pronto de la supuesta inteligencia artificial general que va a conectar de mejores modos. Pero lo que yo quiero dejar aquí sobre la mesa es que para que existan, alguien las tiene que programar. Entonces ahí podemos hablar directamente de cuántos trabajos se están generando por y cuánta gente está conectando con esto y cuánta gente nueva llegó al mercado. Y en fin, como que podemos hablar mucho acerca del qué significa que alguien esté trabajando en que estas inteligencias artificiales existan. Y esto muchas veces se toma en cuenta. Ya voy al por qué esto es importante. Ahora, si no me la compran con el software, bien que podemos hablar acerca de servidores o de cuántas piezas de hardware se tienen que fabricar para que las inteligencias artificiales sean una realidad. Eso es algo nuevo que no existía antes de las inteligencias artificiales. Y luego está el tercer tema. Y es que también hay que darles mantenimiento. O sea, no solo es que se les enseña y cómo se construyen, sino es luego de que ya existen, también hay que trabajar con lo que hacen. O sea, las creaciones de las inteligencias artificiales, pues entre todo y todo hay que moderarlas. Y lo digo porque lo que hacen, por ejemplo, con ChatGPT, que a veces te da unas sugerencias de cosas con las que puedes trabajar, pero pues que no todas son muy sanas. Y eso hay que moderarlo. Hay gente que se sienta a mano a verificar qué es y qué no es bueno para que una inteligencia artificial lo esté publicando. Y esto varía según cuál inteligencia artificial es la que tenemos en mente, pero esto es una cantidad de trabajo también humano que requiere, sobre todo, que se haga por humanos. Y les voy a decir por qué. Es porque los seres humanos dan una firma responsabilidad sobre lo que se publica. Claro que hay otras inteligencias artificiales para moderar inteligencias artificiales, pero en último se requiere que un ser humano dé su responsabilidad. Realmente esto que publicó representa a la empresa, la empresa que creó la inteligencia artificial. Entonces ahí tienen tres fuentes de trabajo, de la cual la última podemos hablar de cosas que se pueden poner muy complejas, muy rápido, porque por ejemplo OpenAI tiene este tema de que contrata personas en Kenia por un salario que puede ser medianamente bueno y competitivo en Kenia, pero que la verdad suena muy bajo para lo que es el trabajo de moderar todo lo que hacen esas computadoras. Y son personas que a veces trabajan todo el día viendo lo que escupen las computadoras. Podríamos hablar de eso de otra esquina. Hay un caso de cómo, por ejemplo, hay gente que trabaja en esto en la moderación de contenidos en las redes sociales y que tiene que ver todo el día contenido agresivo o contenido disonante y manejar una paz mental alrededor de eso. Y esto genera mucho choque emocional. Entonces yo creo que esto tampoco es tan, tan, tan bueno. Y hay algo ahí de cómo las inteligencias artificiales en últimas existen para nuestro bien, pero realmente nos traen con muchas cosas que tenemos que manejar sobre el cómo operan y que esas cosas funcionan. Pues del lado de los seres humanos. ¿Por qué importa esto? Es porque en últimas pasan dos cosas que no tenemos tan presentes, pero que es una realidad que viene con las inteligencias artificiales. Y es raro porque si tuviéramos nos presenta estas dos cosas, entonces como que nos daría un poquito del entonces, porque hablamos de que nos van a reemplazar. Y la primera es que si hay una labor humana que se requiere para operar con lo que sea que haga una computadora, pues también que podríamos dejar ahí sobre la mesa que hay un incentivo para engañar a la gente que se está haciendo algo con una computadora y realmente lo está haciendo un ser humano. La gente confía un poquito más en las cosas que hacen las computadoras. Y esto es algo cultural, pero en últimas ese incentivo es real. Miren, hay gente que lo ha hecho varias veces. Está el famoso caso de los robots de Tesla que muy famosamente si los presentaron como la solución automatizada para la fábrica o algo así, que no sé exactamente qué quiere ser Tesla con ellos, pero que luego salió a luz. En algunos videos se alcanza a ver que hay seres humanos operándolos. Y si fue esa fue la tecnología que nos presentaron, yo creo que todo bien. En este caso nos mintieron, nos hicieron pensar que los robots eran totalmente autónomos y la realidad es que hay tintereteros, en este caso muy literales. Y yo creo que eso hay que platicarlo porque habla mucho acerca de cómo entonces por qué los presentaron así. Bueno, ese es el punto. Hay un caso más famoso de una empresa que se llama Expensify, que en últimas existe para hacer como esto de cálculos de contabilidad y demás, que en la app tú le cargas tus recibos y te calcula cosas sobre eso. Y había cosas que te hacía usando una inteligencia artificial. La realidad es que los cacharon enviando esos datos a el Amazon Mechanical Turk para que la gente allá hiciera las cosas que se supone que lo estaba haciendo una computadora. Y volvemos a lo mismo del caso de lo que pasó con Amazon Go. Gente diciendo que es una inteligencia artificial por fines de confianza, pero usando a seres humanos. Y entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Aparte de los escándalos de ¿por qué nos engañan? No, o sea, que de por sí es un tema. A que cuando se habla acerca de las inteligencias artificiales y el miedo de que nos van a reemplazar, pues claro que da miedo si la competencia es un website que vale 20 dólares al mes y mi salario completo. Pero si estamos haciendo esa comparación, entonces estamos midiendo mal el costo de implementación de las inteligencias artificiales. Y esto es lo que es importante de este análisis, que las inteligencias artificiales valen mucho más de lo que nos hacen ver. Es más, el motivo por el cual nos hacen ver que son tan baratas es porque las empresas que hacen inteligencias artificiales tienen fondeo externo y planean su negocio de tal modo que nos pueden pasar una mínima parte del costo a las personas que lo ocupamos y el otro se lo absorben por millones de motivos, sea crecimiento, sea instalación, lo que sea. En últimas, no lo valen. Esos 20 dólares al mes son mucho más caras, pero de todos modos no lo dan a 20 dólares al mes porque por ahorita pueden. Y entonces esto lleva a un análisis que no estamos haciendo. Hay un estudio de la MIT que topa que es caro reemplazar a los seres humanos por inteligencia artificiales y que encuentra que en los casos de lo que se dice que es reemplazable por inteligencia artificial, realmente más o menos como el 20% aplica. Todo lo demás es aire porque es tan caro implementarlo que no hace sentido, hace más sentido que un ser humano lo haga, lo cual me trae otra cosa de la cual hay que platicar. Si es totalmente real que tu trabajo ya sea automatizado y no más no te lo han dicho. Y lo digo porque hay seres humanos que en últimas somos más baratos o baratas que el que lo haga una computadora. ¿Quiénes son las personas sujetas a este tipo de situaciones? Pues aquellas que trabajan aplicando una guía o una metodología o siguiendo una serie de pasos o llenando un formulario y que su trabajo es de paso muy repetitivo. Muchas veces pues bien que algo ya está hecho automatizado y se requiere que un ser humano ponga su firma responsabilidad o en últimas es más barato que lo haga un ser humano, que lo haga una computadora, sobre todo si requiere tantito de trabajo físico. Pero como sea el punto aquí es que esto vuelve a traer el problema del y entonces por qué no pone una computadora ahí? Porque es que la computadora no solo es la computadora, es toda la máquina detrás de lo que se necesita para que esa computadora exista, opere y sobre todo lo haga con confianza de por lo menos un año de operación o algo así. Me explico porque también si tienes que reemplazar la computadora cada seis meses, pues eso es un costo. Si tienes que implementarlo de tal modo que requiere de tiempo bajo mantenimiento, eso es un costo. Y si no estamos metiendo eso al proceso, entonces no es tan barato por un inteligencia artificial hacer las cosas hasta para estas cosas que pensamos que es muy evidente que la traducción ya la hace una computadora. Bueno, pero es que un ser humano tiene que repasar eso y poner su firma de responsabilidad sobre lo que se tradujo, porque no se puede poner que la computadora lo haga así solita y que no se le supervise. Entonces ahora hay un costo de supervisión. Hay un ser humano detrás de eso y para que esa computadora de traducción opere, hay una cantidad de seres humanos que se están asegurando de que la cosa funcione. Entonces hay algo ahí que a platicar acerca de cómo las inteligencias artificiales son mucho más caras de lo que nos hacen pensar. Y esto no lo hablamos mucho porque nos vamos nomás como con la superficie de la plática. Ahora, una de las cosas que yo escucho mucho cuando platico de esto es que me dicen bueno, felices ahorita que son nuevas, no son tan buenas porque tienen que aprender, pero vuelvo al punto de que eternamente, siempre y cuando produzcan contenido o material, ese material no tiene que supervisar a alguien porque con el tiempo no es posible que se autorregulen. Y en últimas la responsabilidad pues le debe de recaer a algún ser humano. Entonces siempre existirá una necesidad de que varios seres humanos por lo menos validen lo que se está haciendo. Y en últimas también volvemos al caso de que los servidores no se operan solos por más que queramos. Así que sí, sí hay más costos humanos, pero a veces no nos pasan ese costo a nosotros y a nosotros. Pero debería de ser un poco más real si nos sentamos a analizar cuántas personas se requieren de títereteros o títereteras de las computadoras. Y esto lo digo porque, por ejemplo, volvamos al caso de Facebook. Facebook tiene inteligencias artificiales, opera con computadoras hace mucho tiempo por diseño y aún así al sol de hoy todavía le siguen invirtiendo una cantidad titánica de dinero a no más moderar el qué es lo que se publica sobre Facebook. Y eso es algo que lo podría hacer una inteligencia artificial, pero no pueden dar responsabilidad sobre lo que permiten que se publique sobre Facebook. De hecho, por eso existe el botón de reportar, que en esencia es yo creo que el robot no latino. Necesito que lo vea un ser humano. Y ahí sigue. Así que este problema claramente no se ha solucionado y es difícil que lo solucione una computadora. Por consecuencia, siempre va a haber un costo humano que vas a tener que tomar en cuenta. Y más bien en eso les invito a que consideren eso para sus procesos de comunicación. ¿Cómo se relacionan ustedes con la inteligencia artificial? A fin de cuentas estamos en Platzi. ¿Por qué nos da miedo que nos reemplace una inteligencia artificial? ¿A qué le tememos? Y si le rascan en la superficie, se van a encontrar que lo que nos da miedo más bien es el que nos va a tocar recapacitarnos. A lo mejor trabajamos una cosa que se ha hecho así desde hace cinco años o diez. Tampoco mucho más. Y pues ahora no queremos aprender una nueva tecnología o desarrollarnos en un nuevo campo o entender algo desde una u otra esquina. Pero es que a ver, valgo a lo mismo que presento mucho en estos videos. Lo difícil de predecir el futuro no es saber que va a cambiar. Spoiler, todo va a cambiar. Es saber que no va a cambiar. Y les invito a que sea una pasadita por todas las cosas que se pueden hacer en Platzi para conectarse con los cambios que vienen por las inteligencias artificiales. Si tenemos confianza en nuestra capacidad de recapacitarnos, entonces qué hermoso que es que vengan las inteligencias artificiales a hacer lo que hacíamos por muchos años para que podamos seguir adelante con lo próximo. Y lo dejo ahí nomás como para que lo piensen. Porque si ustedes creen que el problema ahorita está grave, prepárense. Uno, a que se adopten más las inteligencias artificiales. Y dos, a que lleguen cosas como la AI Memory. ¿Qué es esto de la memoria de la inteligencia artificial? Pues bueno, esto es algo que cada vez se va a hacer más presente. Y es que si bien las inteligencias artificiales que ocupamos ahorita como servicio aprenden de lo que les pedimos, por ejemplo, vas a ChatGPT y salen los queries viejos. La idea es que con el tiempo aprendan un poquito más de ti. Entonces capaz y comienza a responder sabiendo de ti. Cosas como si siempre le pides algo de programación, pues es probable que aprenda eventualmente que a ti te gustan las variables cortas y no largas. O que no te interesan los ejemplos de perros y mascotas, pero si los de gente latinoamericana, yo no sé. Y esto entonces, ¿qué tiene que ver con todo lo que les acabo de presentar? Que con el pasar del tiempo, las inteligencias artificiales van a necesitar casi casi que perfilar a cada quien para su propio método de aprendizaje. Eso quiere decir que si ahorita tienen cierto consumo de energía, que de paso es un tema que ni siquiera levanté, pero wow, como eso también es una necesidad que es parte del costo de las inteligencias artificiales. Y no estamos hablando mucho de eso tampoco, pero si ahorita tiene un uso de energía y de titeriteros y titeriteras, o sea, los seres humanos detrás, prepárense para cuando llegue la AI memory, porque este paradigma va a ser que el consumo o lo que acaparan las inteligencias artificiales se incremente por lo menos por una orden de magnitud, porque entonces ahora mi inteligencia artificial, mi chat GPT va a solucionar las cosas de modos muy diferentes que la tuya y que la de mi compañero y la de mi compañera. Cada cual va a tener un método de conectar diferente y eso va a requerir de mucho extra poder computacional y mucha más gente y muchos divulgadores y muchas personas moderando y muchas gentes operando y muchas personas haciendo que la cosa funcione sin dar lata y que todavía pueda ser servicio. Y luego de paso van a necesitar un esquema diferente de monetizar seguramente porque pues cómo se va a hacer para mantener eso a un precio como le están ofreciendo ahorita. Es impresionante que nos ofrezcan las inteligencias artificiales como se ofrecen ahorita, pero vuelvo al punto. Lo mejor que puedes hacer contra esto es aprender a lidiar con el cambio y para lidiar con el cambio hay que aprender a confiar en nuestra capacidad de recapacitarnos y de aprender más y de crecer nuestros conocimientos. Por eso es bonito platicar de esto en Platzi, porque aquí hay un sinfín de cosas que se pueden aprender alrededor del tema de inteligencias artificiales o relacionados que nos va a permitir conectarnos con el futuro alrededor de nuestra capacidad de aprender. Entonces ya les dejo ese pensar. De paso también un amable recordatorio de que estas son las cosas que se platican en PlatziConf, una de las mejores reuniones con la gente de la tecnología. En estos espacios hermosos que se pueden dar gracias a Platzi. Pero volviendo al punto, no más quiero que sepan que esto que viene con las inteligencias artificiales también viene con el trabajo de muchas personas detrás de las inteligencias artificiales. Y qué bonito sería ponerse de ese lado, más no parados allá, pensando en cómo hacer que nos va a reemplazar cuando la realidad es mucho más compleja que eso. Pero bueno, gracias Platzi por dejarme estar aquí. Les quiero mucho, soy Oferio Pastrana, La Explicatriz.